bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola muy buenas tardes bienvenidas a un episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos una historia de inspiración de una hispana que ha demostrado que sí se puede tener éxito en este país y hoy les traemos a una hermosa venezolana anabella aguilar bienvenida muchas gracias marcela un honor estar aquí contigo en tu programa cuéntanos un poco de por qué decidiste mudarte a los eeuu bueno mi historia viene un poco por toda la situación de todos los venezolanos pero mi historia viene un poco más atrás desde el día que yo vi los resultados de aquellas elecciones de 1999 yo ya me quería ir de venezuela inclusive antes de esto quería irme pero mi esposo no era alguien de querer inmigrar y yo dije ok está bien pero cuando este resultado de estas elecciones vino yo sabía que tenía que tomar alguna decisión unos cuantos años después mi mayor preocupación fue yo necesito poder criar a mis hijos en un lugar donde ellos sepan que el presidente de la república se respeta no puedo criar a mis hijos acá cuento largo corto en el paro petrolero que hubo en venezuela en el 2002 yo allí sí dije ya aquí no hay más nada que hacer nos tenemos que ir y en el 2003 en mayo del 2003 llegamos a los eeuu ese fue el comienzo con una maleta llena de sueños con una maleta llena de sueños con dos niños pequeñitos mi hija tenía apenas dos mi hijo tenía seis y básicamente en ese momento tú lo que vas es buscando sueños pero también vas llena de miedo porque no es mentira que ningún inmigrante llega al país feliz en casa sí de vacaciones esto puede ser una maravilla pero ya para vivir tú realmente dices ok qué voy a venir a hacer acá no cómo abonaste el terreno para ser hoy una conferencista de un tema como el dinero bueno la historia es un poco larga pero vamos a empezar con cuando yo llegué acá llegué con esa maleta de sueños pero la vida tiene maneras bien misteriosas de ponernos en el camino oportunidades y herramientas para nosotros crecer como seres humanos y como profesionales y en ese momento las cosas fueron muy duras vinimos con una visa de trabajo de unos amigos o sea vinimos sin trabajo este teníamos las cosas legales pero fue muy difícil fue muy duro todo todos los inmigrantes sabemos que esta es una parte bien bien difícil estos primeros años pero para sumarle a todo eso a los dos años después de que llegamos y de que todo estaba siendo tan duro nos divorciamos entonces yo me quedé en el país como muchas personas les ha pasado me quedé en el país sin trabajo sin papeles para trabajar sin hablar inglés sin familia con un niño de cinco años en perdón una niña de cinco años y un niño de nueve años uno así en cada mano y yo lo único que tenía claro es a venezuela no regreso eso era lo único que en ese momento tenía claro pasé por muchísimos trabajos que obviamente sin tener papeles trabajé aquí y allá en todo lo que se puedan imaginar pero me usaron me abusaron y me requeté abusaron y en mi mente siempre estaba era la promesa de yo sé quién soy yo sé quién valgo no importa lo que yo hacía en venezuela no importa lo que yo hago acá yo sigo siendo yo yo soy yo no soy dependiendo de lo que hacía en venezuela o de lo que hago acá yo soy y se me pararon los pelos que verdad tan bonita y cuando tú sabes que tú eres tú sabes que tú puedes lograr lo que sea en donde sea una de las bendiciones que tuvimos fue que no nos divorciamos legalmente hasta que salió la residencia cuando salió la residencia eso fue 2007 finalmente ya yo tenía papeles para trabajar conseguí un trabajo muy divino pero que a los pocos meses me dijeron que tienes que ir a san francisco yo dije no yo empecé desde cero viniéndome de venezuela volví a empezar de cero cuando me divorcié no voy a volver a empezar de cero yéndome a san francisco en california y además separando a mis hijos de su papá porque parte de mi sueño era dos cosas que he logrado gracias a dios y a la virgen era mantener una relación amistosa con mi ex y mantener una relación hermosa y cercana de mis hijos con su papá cuento largo corto alguien me dice por qué no te pones a trabajar con todo lo que tiene que ver con finanzas personales a mí siempre me han gustado los números siempre he tenido muy buena habilidad para los números y me puse a estudiar pero imagínate marcela estudiar todo lo que tenía que ver con finanzas personales sin hablar inglés y estudiándolo en inglés y teniendo que presentar todo ese montón de licencias en inglés yo recuerdo y mira qué cosas hace unos pocos años mis hijos encontraron una camarita vieja que tenían por allí y había un vídeo donde yo estaba sentada en el computador tratando de estudiar estaba haciendo un examen y estaban mis dos hijos revoloteando y recuerdo que yo les dije hijitos por favor tengo que estudiar pero la presión que yo tenía no era tengo que estudiar era no entiendo porque estoy leyendo la pregunta en inglés y no entiendo o no sé que tengo que contestar pero bueno cuento largo corto logré pasar tres de las licencias que me pedían me hice licenciada en todo lo que es inversiones en el ámbito de las finanzas personales y como si un trayecto hermoso pensaba yo en ese momento porque estaba aprendiendo tenía las licencias empecé a trabajar y estaba ayudando a la gente de una que vino en la que yo ya de verdad que la vida como te al principio tiene una manera muy misteriosa enseñarle a uno cómo crecer la caída del 2008 nadie quería invertir nadie quería reunirse conmigo nadie quería nada y te digo pasé momentos bien bien duro y agradezco muchísimo esos momentos porque yo en el 2009 y en el 2010 comí gracias a la bondad de la gente que tenía alrededor porque no tenía cómo pagar la renta no tenía cómo hacer mercado mis amigas me tocaban la puerta y me decían anabel aquí tienes un mercado porque sabemos que no tienes comida como digo yo con mi tierra pero lo bueno de comer tierra es que después tú renaces como el ave fénix y es hermoso porque esa fortaleza y es tan hermosura que significan los tiempos malos como dicen dicen por ahí lo que no te mata te hace implacable entonces porjas un carácter porjas una personalidad te llenas de valores yo tengo acá escrito siempre en mi oficina quién eres lo tengo en inglés o sea quién eres tú no qué haces quién eres tú qué es lo que haces realmente qué es lo que defiendes cuáles son tus valores y qué es lo que nunca estás dispuesta a comprometer lo que sucedió en esos tiempos fue que yo pasé por manos de muchas personas eso suena feo por por compañías por por oportunidades de negocio de muchas personas que quisieron que yo pusiera por encima que pusiera lo que ellos querían por encima de mis propios valores y una de las cosas que yo estaba clara era que no iba a comprometer y lo que no iba a comprometer eran mis valores y mis principios y mi dignidad pero eso también me enseñó algo hermoso porque después de pasar tanto trabajo en el 9 y el 10 yo aprendí dos cosas muy muy importantes en términos de inversiones para mis clientes que nunca más iba a trabajar con productos relativos a la bolsa de valor y que tuvieran un peligro o un riesgo muy grande para mis clientes porque mi credibilidad dependía de ello y yo quería cosas más seguras para mi cliente y estaba segura que las que las había porque ya las estaba aprendiendo en aquella época y lo segundo que aprendí marcela fue que yo nunca más le trabajaba a nadie que yo 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 puedo hacer realmente somos todas no solamente anabella todas todas por favor las que me están escuchando llénense de estas palabras porque en realidad todas somos capaces de hacer todo lo que nosotros decidamos que queremos hacer el problema es que el primer paso es la decisión yo decidí en ese momento que yo era capaz de hacer todo lo que me propusé propusiera y que yo no le iba a trabajar a nadie ni iba a trabajar solamente representando una compañía y de allí nació la idea de formar mi propio broker yo formé mi propia mi propia agencia mi propio broker y empecé a trabajar de una manera donde para mí la la bandera número uno es educación financiera porque lamentablemente vamos por la vida pasamos por primaria por secundaria por nos vamos a la universidad en la universidad nos enamoramos nos casamos luego tenemos hijos no nos damos cuenta que esos hijos necesitan una universidad y que yo necesito planificarme desde que ellos están pequeñitos para poder tener esto a los 18 años y lo otro es que pasa que cuando nos damos cuenta tenemos cincuenta y tantos años y ni siquiera hemos pensado en ahorrar para el retiro hemos estado en ensayo en error jugando con nuestro dinero y sin invertirlo adecuadamente y esto determina una diferencia muy muy grande en la calidad de nuestra vida a la hora de del retiro no y durante toda nuestra vida en realidad entonces al final para seguir con la cronología desde el 2010 monté mi propia compañía en el 2015 me di cuenta que me encantaba hablarle a la gente porque la gente me daba mucho feedback de anabella eres inspiradora anabella tu historia es muy poderosa anabella descubrí que no tenía que hacerlo más en inglés porque en realidad tengo una una comunidad latina enorme que necesita tanto ayuda y yo decidí que iba pay forward y pay forward significa voy a darle a todo el mundo todo lo que yo pueda y voy a agradecerle a la vida todo lo que la vida y este país me ha puesto en mis manos que yo le pude gracias a dios sacar el provecho y hoy en día tengo un millón de herramientas para inspirar motivar y darle coraje a cualquier mujer no importa el tamaño de los miedos no importa nada porque la fe y la confianza en ti misma es lo que realmente vale y gracias a eso es que llego marcela a hoy en día ser un speaker que habla del dinero de las finanzas personales que empodero mujeres para que tomen partido en sus vidas financieras y y bueno yo creo que hago un poquito más que eso no solamente hablo de dinero al final el dinero es la herramienta es la energía pero al final yo creo que yo inspiro a la gente a realmente cambiar sus vidas y eso es absolutamente posible juntándote con las personas adecuadas que te asesoren y que te enseñen y que te lleven de la mano y sean tus mentores para que tú salgas adelante guau tremenda historia que muy inspirador imagino que tiene más detalles tiene pero no me quiero robar el chavo no es sobre todo que tengo varias preguntas para ti y sé que cada una de las preguntas va a ser inspiración para otras así que hablando del dinero cuál es el primer paso para iniciar el camino de la libertad financiera absolutamente educación financiera cuando cuando yo digo cuando la gente me preguntan a vela que hace estudio digo yo lo que hago es cambiar vidas y agrego un dólar a la vez porque yo tengo la firme convicción de que si yo me siento contigo y te ayudo un dólar a la vez a entender que cada dólar que tú te ganas con tanto esfuerzo realmente tienes que saber cómo manejarlo cuando yo te doy a ti educación financiera te ayudo a trabajar con tu presupuesto te ayudo a trabajar con tus deudas con las tarjetas de crédito te hago lo que nosotros llamamos un embudo financiero y te enseño qué pasa con cada dólar y con cada decisión y aquí y allá y después te enseño a ahorrar y después te enseño a duplicar lo que ahorras y después te enseño a proteger y a planificar para el futuro realmente está ese es el camino a la libertad financiera pero todo empieza recibiendo educación financiera y tomando acciones un dólar a la vez porque a veces porque a veces nos como se dice overwhelm nos sobrecargamos y decimos no es demasiado es tú más no puedo con tanta cosa pero si vamos un dólar a la vez y vamos aprendiendo pequeños conceptos como la regla del 72 que es el interés compuesto en comparación al interés normal o sea si voy aprendiendo poquitos conceptos valga la redundancia poco a poco este eso me va a llevar tarde o temprano a la libertad financiera y hay otra cosa antes de terminarte con esta pregunta la gente piensa que simplemente tengo que hacer dinero tengo que hacer dinero pero tienes que hacer dinero pero hay una pregunta clave porque tienes que hacer dinero es hacer dinero por hacer dinero para comprarme todo lo que los demás tienen y yo no tengo o hay una razón más profunda que es porque quieres hacer dinero y aquí entra toda la parte de crecimiento personal nosotros y yo en particular desde yo creo que yo yo escucha leía cómo se llama ella se me fue el nombre ahorita metafísica de conny méndez desde que tenía como 12 años y después pasé a otro tipo de lectura siempre si una persona de crecimiento personal porque porque nosotros estamos convencidos desde que si tú en tu autoestima está en este nivel y tu dinero está en este otro tarde o temprano no importa lo que tú estés haciendo tu vida y seas exitosísima en términos de dinero pero tarde o temprano ese dinero va a bajar al nivel donde está tu autoestima en cambio si hoy en día no sabes muy bien qué hacer y estás ganando poco dinero pero tu autoestima está aquí tarde o temprano con fe con confianza y con educación financiera tarde o temprano tu dinero va a llegar al nivel donde tu autoestima está discúlpame que esto no estaba en lunita tarde o temprano tú si tu autoestima está aquí el dinero va a llegar poco a poco a donde esté tu autoestima entonces el crecimiento de la libertad financiera es emocional este crecimiento personal y esta educación financiera para poder llegar a esta libertad financiera que tantos desean buenísima la fórmula me encanta cuál es el error error más común que nos convierte en esclavas del dinero haciéndonos vivir para él y no de él para mí son muchos pero yo diría que el principal es que vivimos en una sociedad tan de gratificación instantánea que a veces no tenemos una protección en caso ahorita pasó con el cob y la gente ha creado un montón de conciencia de todo lo que nosotros hacemos porque la gente de repente se asusta y dijo kobe resulta que no tengo ahorro kobe no tengo un fondo de emergencia y si me y si estoy positivo y si me va mal y me muero estoy dejando protegida mi familia kobe esto kobe lo otro que pasa vivimos en esa sociedad de satisfacción instantánea tan fuerte y con las redes sociales y todo lo demás que no nos damos cuenta que realmente nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos y a nuestra familia cuando decidimos que no vamos a ahorrar porque hay que comprar el televisor más espectacular cuando decimos que tengo que tener el carro más espectacular porque es que mi vecino también lo tiene no tiene nada de malo todas estas cosas todos merecemos esa abundancia y comprar el carro que queramos y el televisor y la casa y viajar y todo el orden es el que está errado y el orden debe ser necesito educarme como decía mi mamá mi mamá siempre decía uno se arropa hasta donde llega la cobija si tú entiendes ese concepto y lo vives en tu día a día y no tratas de ir más allá porque qué es lo que pasa con la mayoría de la gente marcela todo el mundo gasta mucho más de lo que gana entonces cuando tú gastas más de lo que gana no hay manera de planificar no hay manera de ahorrar no hay manera de ver al futuro entonces si tú planifica si tú te educas y si tú no gastas más de lo que recibes yo creo que es el principio de cualquier cosa que harías diferente hoy de algo que hiciste cuando llegaste a este país muchas cosas entre ellas haber cuidado un poco más mi matrimonio no permitir que las cosas tuvieran el final que tuvieron este por problemas económicos porque básicamente fue por lo difícil que fue llegar acá y por los problemas económicos pero desde el punto de vista de finanzas una de las cosas que yo cuando llegué aquí nosotros vendimos todo en venezuela cambiamos todo a dólar que ya había control de cambio y fue dificilísimo y cuando llegamos acá yo quería comprar y yo no compré porque bueno por varias razones entre ellas no sé un apartamento que yo pude haber comprado cuando llegué en el 2003 por 60 mil dólares en el 2008 antes de la crisis valía 200 si yo hubiese hecho esa inversión cuando llegué este las cosas hubiesen sido un poquito diferente y si igual me hubiese divorciado por lo menos hubiésemos tenido una base para que cada uno empezara su vida individual no esa es una de las primeras cosas y la segunda cosa fue darme cuenta de que hay que empezar a guardar hay que empezar a guardar dinero la gente piensa que invertir significa tener 10 mil 20 mil 50 mil dólares entonces yo no puedo invertir porque yo apenas tengo 5 mil dólares en la cuenta pero es el uno de los tabús más grandes con respecto a las conversaciones de dinero y es que tú puedes ahorrar 5 dólares al día con 5 dólares al día tú haces una grandísima diferencia y que son 5 dólares al día marcela tú puedes ahorrar 5 dólares al día todas aquí podemos ahorrar 5 dólares al día independientemente de la situación de trabajo inmigración y lo que tenemos en 5 dólares al día puede ser un café de starbucks un chocolate un dulce pero 5 dólares al día puesto en el lugar correcto a trabajar en interés compuesto a largo plazo puede hacernos 500 mil dólares un millón de dólares y esto puede darnos una calidad de vida totalmente diferente si yo hubiese sabido estos conceptos cuando llegué aquí yo hubiese guardado 5 y 10 y 15 dólares al día llueve truene o relampague todos los días en los últimos 17 años desde que llegué a estado excelente consejo escuchen chicas sólo son 5 dólares y todas podemos gastarnos 5 dólares soy segura que si se puede gastar guardar 5 dólares e invertirlos hacia dónde va tu proyecto de vida anabella qué bonita pregunta mi proyecto de vida es absoluta anabella es una persona que tiene dos grandes pasiones amo amo profundamente ayudar y enseñar uno de los ojos más bonitos que recibo después de cada evento porque la gente realmente me dice entendí algo que durante los últimos 30 años no había entendido me encanta la simplicidad de enseñar coloquialmente sin sin corbata y sin palabras complejas y sin creerme que yo soy el mandamás y que nadie más sabe nada me encanta reconocer errores me encanta enseñar me encanta ayudar a la gente si yo tuviese alguien que me mantuviera yo ayudaría 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 a todo el mundo y daría y daría y daría porque me apasiona realmente me apasiona pero otra de mis pasiones es la educación financiera y el crecimiento personal entonces yo lo que hice fue que acá yo junté estas dos pasiones y hoy en día por eso es que hago educación financiera apasionada de enseñar apasionada de ayudar y logro tener muchísima empatía con la gente que estoy ayudando porque independientemente que en este momento sea tu momento sea tu momento o no sea tu momento realmente la gente siente que eso es lo que es entonces en este momento yo estoy trabajando en un proyecto muy bonito que cree que estamos creando varias personas que es un proyecto de la comunidad latina que se llama el latino bus el latino bus o el autobús latino es un movimiento de educación financiera donde estamos invitando a todos los latinos a todos los hispanos a que vengan y se unan a este movimiento que es de educación financiera para ayudar a todos los inmigrantes a todas las personas que estén acá que realmente no importa si en venezuela o en cualquier otro país donde donde de donde vienen fueron abogados profesores arquitectos ingenieros profesores lo que sea y que acá no importa si estás limpiando casas trabajando en un restaurante haciendo uber o estás en una compañía o eres emprendedor o eres de corporate world no importa quien seas pero nosotros estamos invitando a todo el mundo que quiera formar una carrera y que quiera desarrollarse y yo digo convertirse en una mini mí que vengan a este movimiento del latino bus a aprobarnos a a ver si si te hace clic si todo entonces mi siguiente paso es hacer que este movimiento del latino bus se llene de inmigrantes que quieren crecer que tienen potencial que tienen ganas de echarle sabes de salir para adelante y que se una con nosotros para en en este movimiento que es absolutamente de educación financiera pero que es absolutamente de crecimiento personal si tú me vieras por un huequito hace 17 años cuando yo llegué la mujer que yo era y la mujer que estoy ahora si tú me vieras hace apenas cinco años como yo daba mis talleres hace cinco años y como los doy hoy en día cuando tú te das cuenta que a través del crecimiento personal y del de las metas y de los sueños y de visualizar y de creerte tú internamente que tú puedes hacer las cosas como uno puede crecer esto para mí es el mejor regalo que yo puedo dar a cualquier hispano o latino que viva en los eeuu y esa es mi meta inmediata digamos en la que he estado trabajando por muchos años creo que esta pregunta a continuación sobra porque se te nota te sientes una hispana realizada absolutamente y mira otra vez se me prendieron se me pararon los pelos absolutamente me siento una hispana realizada fíjate cuando uno llega acá uno llega con muchos miedos y con muchas incertidumbres y con muchos no sé y una de las cosas que yo podría decir es confía en ti misma cree en ti yo durante mucho tiempo tuve un lema que dice I believe in you y yo llamé mi compañía I believe in you por los siguientes bueno no te voy a dejar este quote para cerrar el programa porque es bien profundo y quiero que todo el mundo se queda con se quede con él pero definitivamente si soy una hispana realizada porque puse mis talentos por encima de mis miedos puse mis ganas por encima de mí de las incertidumbres y creí en mí misma de que todo era posible hacerlo y absolutamente mente me siento realizada pero no solamente me siento realizada sino sé que cuando vea esta entrevista dentro de tres años voy a estar mejor y cuando la vea entre cinco y diez años voy a estar aún mejor porque siempre seguimos creciendo divino divino lo que dijiste bueno para conocerte un poco mejor qué haría si te consigues un billete de 100 dólares si lo encuentras en la calle qué respuesta tan tan difícil ok mis valores me dicen alguien se le cayó si es una cartera si es una tarjeta de crédito busco alguien de seguridad para darle pero si es efectivo te voy a contar algo para que tú veas lo que hice yo en esos tiempos difíciles mi cabello siempre ha sido un poco rebeldón y yo quería tener una plancha este para plancharme el pelo para verme un poco más profesional porque no sé cuál ya no le paro al contrario ahora me gusta así porque era una cuestión de yo creo que hoy en día lo veo como que era una cuestión más de autoestima en ese momento y pensaba que el pelo liso iba a ser lo que no tenía yo en mi autoestima no hoy en día como sé que mi autoestima está bien no me importa que el pelo esté revuelto pero fíjate el cuento yo quería una plancha y cuando pasé por uno de los kiosquitos de los moles que venden plancha yo pregunté y la plancha costaba 250 dólares absoluta en esa época te estoy hablando hace 10 12 años absolutamente imposible para mí pero absolutamente imposible o sea ni soñar y yo recuerdo que yo soñaba con la plancha y soñaba con la plancha soñaba con la plancha yo me tengo que arreglar este cabello mejor tengo que decir mejor porque encima no hablo inglés y no hablo inglés y encima con este pelo horrible bueno tonterías que se mete uno en la cabeza paso por la tiendita de las planchas la muchacha me dice si me quiere hacer una prueba y yo de esa frisca le digo sí hazme una prueba porque yo quería ver cómo me quedaba el pelo listo porque siempre he creído en las visualizaciones y en imaginarte y en creerte lo que lo tiene yo decía no tengo que seguir imaginándome que yo voy a poder comprar algún día esta plancha me fui caminando por el centro comercial y voy caminando y veo un bojotico en el piso y digo y veo para allá veo para acá veo para acá me agacho y lo agarro y sigo caminando y sigo caminando sigo caminando y sigo caminando yo decía que hago si se lo doy a un guardia de seguridad se lo va a quedar aquí no hay nombre no hay manera de traquear a la persona que lo perdió diosito perdóname pero bueno si estaba ahí si no lo agarro yo lo va a gastar otra persona que hago y me metí por allá lo tenía así no me atreví a abrir la mano lo tenía así y me meto por allá en un rinconcito y veo 50 y yo 50 dólares y cuando veo otro billete de 50 y cuando veo otro marcela te lo juro por mis hijos no me vas a creer habían cinco billetes de 50 dólares el valor de la plancha lo tenías en la mano me devolví corriendo al tiosquito y me compré la plancha miré para el cielo y dije gracias diosito gracias diosito no por la plancha no por el dinero sino porque estaba una vez más comprobando que cada vez que tú piensas decides que quieres algo y lo visualizas y lo trabajas internamente con la energía y con todo el universo confoabula y las cosas se dan de manera mágica esto ha hecho que después de tantos años yo crea en la magia en la magia de lo que somos los seres humanos lo que podemos lograr bueno te puedes imaginar que con el billete de los 100 dólares había lo mismo y hablando de más de palabras de manifestar lo que uno quiere cuál es tu mantra mi mantra es que yo puedo ser tener y hacer todo lo que yo decida ser hacer y tener en mi vida hermoso anabella tu mensaje de inspiración para la hispana inmigrante te acuerdas que te dije voy a dejar algo para el final quizás es un buen momento también segundo que me entré en blanco lo que quería decir era ok tú eres una mujer hermosa preparada con talento con tus emociones a flor de piel apasionada creyente de ti misma pero solamente hace falta una cosa para que tú puedas hacer todo lo que quieres en esta vida todo eso que soñaste tú lo puedes hacer lo único que hace lo único que hace falta es que por lo menos dos personas crean en ti y sabes que hay believing you son nada más te queda una persona más que eres tú si tú crees en ti misma tú vas a lograr todo lo que tú quieras en esta vida solamente hace falta decidir y amar lo que tú quieres lograr y lo vas a lograr que él y sabes que yo creo en ti solo te queda a ti creer en ti misma y tomar acción en todo lo demás no qué hermoso mensaje mira casi me hace llorar bueno palabra cierta diría el universo a la vela regálanos tus redes por favor mira no soy una persona de muchas redes pero tengo a la vela aguilar en facebook pero la red que más muevo es instagram y es adivina que anabela money y todo el mundo puede que todo lo que anabela hace que tiene que ver con el dinero está en anabela money en instagram buenísimo anabela muchísimas gracias gracias por todos estos consejos y gracias por ser vulnerables los que comenzaste desde abajo y mira dónde estás hoy llevando un mensaje de apoyo de motivación y sobre todo de que si creemos en nosotras mismas podemos llegar bien lejos muchísimas gracias muchísimas gracias a ti marcela un honor haber estado sido parte humildemente de tu programa y de tus enseñanzas y chicas adelante que si podemos no tengo nada que ustedes no tengan así que si yo pude ustedes también así se habla ya todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy todos los martes a las 12 del día tenemos un nuevo episodio de inspiración hispana aquí en las redes sociales de hispana realizada así que las invitamos a que se unan y si tienes una historia de inspiración así como la de anabela déjenos saber queremos escucharla gracias y hasta la próxima muchas gracias